De verdad, gracias, gracias Cepi, gracias a todos vosotros. Y os voy a hacer café de oro. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Y con presa por dejar que yo me vio a mí, con mis coplas y sueños y mis ansias de mí. Y al momento en adelante se enreda y me trasfilo, y al doño carroso, un pato por mí. ¡Gracias! 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 Gracias.